Profe, ¿qué quieres? Facilísimo. ¿Qué cosa? Todo lo que me preguntás. ¿Cuánto dura? ¿Para más cinco horas? 50 minutos tenemos para charlar. Vamos. ¿Estás bien? Sí. Me parece muy bien. Como todos los hinchas de VL, sin problemas, todo está perfecto. Están agrandados, claro. Bueno, ¿arrancamos? Sí. ¿Qué es una crisis económica, una crisis de confianza? Vamos, de todas las que dijiste, empezamos por cómo negocia un país como Argentina con el Fondo Monetario. A ver. Yo creo que empezamos por ahí y después seguimos donde vos quieras. Hay que personalizar. Funcionarios argentinos van a negociar con funcionarios del Fondo Monetario. Porque el fondo, ¿qué es el fondo? Es un edificio. La historia que tenemos, los argentinos tenemos 27 acuerdos firmados con el Fondo Monetario. Hemos pagado siempre, al fondo no las quitas, pero no hemos cumplido alguno de los otros. 27 acuerdos, mucha experiencia. Hay tres instancias. Primero, los funcionarios del gobierno argentino, un conjunto de economistas que manda al fondo acá. Tengo para mí, que hoy en Washington están todos peleando para ver cómo hacen para no integrar esa misión. No, porque el riesgo que tiene un burócrata que está haciendo carrera dentro del fondo para tener que acordar algo con el gobierno argentino es alto. En la década del 80, la misión del Fondo Monetario estaba encabezada por Joaquín Ferrán, un catalán, al que le jodimos la carrera, literalmente. Terminó la biblioteca, pobre. ¿Verdad? ¿Hablé en broma? No, 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 pero digo... Absolutamente. Yo me acuerdo, corregime, Anup sí, Teresa Terminacían... Y por eso vos sos joven. Por eso vinieron después. Pero son los mismos. No, no, claro. Ahora, por eso lo que te digo es, bueno, alguien va a venir, ¿no? Alguien va a venir. Pero, ¿cuál es la implicancia? Vos tenés que esperar. Yo no tengo ningún problema conspirativo ni doctrinal con el Fondo Monetario, pero tengo un problema burocrático. Vos tenés que esperar que el señor del país que sea, que integra la misión, sea más duro en una negociación con Argentina que con otro país más confiable. Primera cosa. Con la misión que viene acá, se elabora lo que se llama la carta de intención. ¿Sabes lo que es la carta de intención? Es un documento donde el Estado argentino dice, tengo este problema, lo voy a solucionar de esta manera, préstame plata para que la transición no sea tan dolorosa y te voy a explicar cómo te la voy a devolver. Eso dice el documento. El tenor de ese documento depende de cómo se preparen los funcionarios argentinos en la negociación, ¿entendés? Mejor que los funcionarios, ministros, los que sean, presidentes de Banco Central, etcétera, etcétera, se preparen bien. Yo he escuchado entre tantas tonterías que Argentina no tiene ningún problema porque como en noviembre tenemos la reunión del G20, nos van a prestar bajo... Es una estupidez. O mejor dicho, es una posición muy riesgosa. Vos prepárate bien profesionalmente porque tenés que hablar con profesionales. Esa es la primera... Voy una para atrás antes. ¿Qué está haciendo Dujovne? ¿Preparando lo que será la pre-preparación del envío? No lo sabemos. Hice una primera visita, señora Lagar, mucho gusto, aquello cuanto, y habló, si recuerdo bien, con el jefe del hemisferio occidental y ya vuelve para acá. Pero a remangarse y a trabajar. No es que vuelve con la plata bajo el brazo. No, ninguna... Como se creía en su momento, Kicillow, que había ido a China a consumir el swap de 10.000 millones y ya venía en una valija, eso no existe. Ese era el primer estado. La segunda es la directora gerente del Fondo Monetario bendice la carta de intención. Es probable que entre la primera y la segunda no haya mucha distancia porque además se hablan por teléfono. Pero viene una tercera instancia. Ese acuerdo que vos tenés va al directorio. El directorio del Fondo son veintitantos representantes. Algunos son representantes de países individuales como Estados Unidos, Inglaterra, lo que sea, y otros de conjunto de países. Nosotros a veces tenemos un argentino en el directorio, pero ese argentino representa Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, no me acuerdo. Y a veces capaz que es un chileno que nos representa, cosas por el estilo. Hoy estaba leyendo en La Nación. 189 países son miembros del Fondo Monetario. ¿Sabés cuántos países tienen acuerdos? 1935. Entonces, vos te metés en una máquina. No es que llegás, hola, sí, acá está. No, 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 vos metí esto. El representante de la India va a agarrar ese acuerdo. Y va a decir, momentito, vamos a leer esto. ¿A quién es? Argentina. Ah. Es decir, va a leer esto. Y lo que sea. Y va a decir, momentito, ¿por qué le vamos a dar más que a los otros? ¿Por qué esto? Porque el otro chequearon bien, porque mire que estos tipos en el pasado, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? A. Estamos hablando de un buen número de semanas. B. Parece muy difícil que te digan, no, después, no, reprobó, vuelve, alumno. No. Pero la negociación puede ser más dura, menos dura, la aprobación puede demorar más, menos, depende. Entonces, lo que digo es, no estemos como, yo entiendo, vos estás al lado del enfermo, sos el primo, viene el médico, ya lo querés agarrar de la solapa. Y el médico dice, calma, Luisito, calma, etcétera. Esto es una cosa de semanas. Y lo que yo pido, por favor, le digo al Poder Ejecutivo, tomate en serio esta negociación desde el punto de vista técnico. Porque vos vas a enfrentar una burocracia y un directorio, integrado básicamente por economistas, que no tienen por qué ser amigos tuyos. B. Es un buen número de semanas, o varias semanas, qué sé yo, no sé, cuatro, ocho semanas, lo que sea. Explícame el mientras tanto. B. El mientras tanto es la vida sigue, el mientras tanto es la típica interacción. Antes de venir acá no me fijé qué pasó hoy con el dólar, las tasas, ¿por qué? Porque si lo que yo te voy a decir depende de si en los últimos meses estamos o nada. B. No podemos hacer nada. B. No podemos hacer nada. B. Así que lo que vos tenés ahora en el mientras tanto es lo siguiente. B. Vos me decís, ¿por qué aumentó la demanda de dólares hace diez días? B. No lo sé, pero te puedo hacer la lista de por qué podría haber aumentado. Hablá con un tipo muy informado, el que está al pie del cañón y se te va a decir. B. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que algunos grupos extranjeros no querían pagar el impuesto, la renta financiera y se fueron. B. No te pide página los amantes de grabar la renta financiera. B. Si para que paguen la renta financiera le tuviste que aumentar la tasa de interés, quiere decir que te la trasladó. B. Qué negocio hicimos, ¿no? B. Segundo, están los tipos y dicen, no, porque la tasa de Estados Unidos, no sé qué cosa. B. Y está mi tía Carlota que dice, ¿sabes qué? Está todo fenómeno, pero por las dudas y entonces de la jubilación o de no sé dónde, todos los meses va comprando. B. Esta distinción es muy importante por lo siguiente. B. Si el aumento de la demanda de dólares fue una cuestión de grupos que vinieron a la aguas y se van, se fueron, ya está. B. Vos para volver a irte tenés que volver primero, ¿entendés? B. Es lo que se llama movimiento de stocks. B. Ahora, mi tía Carlota te compra hoy, la semana que viene, etc. B. Entonces, es una mezcla de cosas. B. ¿Qué hizo el Banco Central de movida? B. Todo hizo. B. ¿Cómo le salió? Más o menos. B. ¿Por qué? Por lo que vos decís del tema de la confianza, después, ahora vamos a volver en el tema de la confianza. B. ¿Qué hizo? B. Vendió reservas. B. Aumentó el tipo de cambio y aumentó la tasa de interés. B. Esencialmente, lo que hizo es, vos llegaste a la guardia del hospital y te estabas desangrando. B. Vino el médico y te hizo un torniquete. B. Gracias. B. Y vos, cuando terminaste el torniquete, no sale masaje, B. Gracias, me voy. B. No, pibe, vení, pará. B. Ahora adentro y en terapia. B. Ahora vamos a ver de qué se trata, ¿entendés? B. Entonces, vos lo que estás teniendo estos días es esta interacción, Banco Central, Movimiento, etc., etc., B. Junto a lo cual decís, bueno, ¿qué vas a trabajar? B. Si hubiéramos tenido esta conversación el viernes la semana pasada o el jueves la semana pasada, hubiera dicho, bueno, ahí estamos. B. Ahora, el fondo, desde mi punto de vista, es el pretexto para que el gobierno se ponga a pensar las cosas que los economistas argentinos le hemos dicho a lo largo de los últimos dos años. B. El Fondo Monetario no va a hacer ninguna pregunta que no le hicimos nosotros. B. Ahí dicen lo de Cavallo. B. ¿Qué sabe Cavallo que no sabe cualquiera de los otros economistas? B. Nos jodamos con todo esto, ¿entendés? B. Ahí avanzó, pero te pregunto algo para... B. Llegamos a la Guardia, me gustó la imagen. B. Llegaste a la Guardia con hemorragia. B. Sí, sí. B. No hacíamos el torniquete. B. ¿Torniquete es ir al fondo? B. Ponemos que el torniquete... B. El primer torniquete es esta combinación de te vendo reserva, te aumento la tasa, o cosas por decirlo. B. Y ahora, si no hacía todo esto, ¿qué me pasaba? B. ¿Me moría el presidente? B. No sé, morirse es difícil. B. Pero de repente tenías dólar de 24, tenías tasa de inflación de no sé cuánto, etcétera, etcétera. B. Es decir, vos cuando tenés un movimiento de esos, vos tenés que actuar. B. Vos no podés no actuar. B. Entonces decís, ah, lo que sea. B. Viste, los gobiernos dicen cualquier pavada, por eso no hay que prestarle atención. B. No, lo que sea, lo que el mercado diga. B. Yo como soy economista me doy algunos lujos. B. Los mercados no existen. B. Los mercados son seres humanos comprando y vendiendo. B. Entonces vos decís, los mercados... B. ¿De qué estás hablando? B. Cuando vos te das cuenta que la gente se pone nerviosa, cuando en una peluquería me pasó la semana pasada, yo soy un astro de la televisión, entonces soy el asesor económico gratuito, me están peluqueando, estaba leyendo, y te parece si hago una recomendación, estaba leyendo la memoria de Macaya Márquez, Miss Mundiales, que está buenísimo, una cosa, un relato bien sencillito que yo cuento y te muestra el grado de preparación. B. Bueno, listo. B. ¿Estabas leyendo Macaya? B. Estabas leyendo Macaya, entre un tipo, viene el corralito, viene esto, viene el otro. B. Y entonces yo, asegúreme, ¿qué le voy a asegurar? ¿Qué soy yo para asegurar algo? B. Prométame que el año... B. ¿Qué estamos hablando? B. Entonces lo que le digo, le digo a cualquiera que tenga decisiones de riesgo, mirese al espejo y vea qué alternativa usted tiene para dormir tranquilo, porque lo importante es que es dormir. B. Entonces, cuando aparecen movimientos como estos, los tenés que matar. B. No estábamos en una corrida, pero la esencia de las corridas. B. Mirá, el manual para enfrentar las corridas fue publicado en 1873, en 1873, en 1873 se llama Lombard Street, publicado por un señor que se llama Batchhot. B. Y el tipo dijo... B. ¿Qué hay que hacer? B. ¿Qué hay que hacer? B. ¿Y sabe lo que tiene que hacer? B. Cuando un banco comercial tiene una corrida, lo único que va a hacer es darle la plata, dale la plata, dale la plata, dale la plata. B. O sea, tranquilizá, asegúrale que plata en mano... B. Donde los detalles son cruciales. B. Alan Grispan estaba el 11 de septiembre de 2001 en un lugar de Europa. B. Volviendo en avión, el piloto dice, tenemos que aterrizar en Madrid porque el clima, no sé, cualquier cosa, le digo. B. Lo llaman a la cabina y dice, Mr. Chairman, no, no, y le explicaron. B. Aterriza el avión. B. El tipo hace una oficina rápido en un hotel y llama a Estados Unidos, llama a la oficina. B. ¿Sabe cuál es la primera prioridad? B. De Grispan ese día. B. Por favor, asegúrense que los cajeros automáticos de Manhattan, que no están rotos, tengan efectivo. B. O sea, un gesto físico para que el tipo te dé cuenta, tranquilo. B. Para acotar, claro, para acotar. B. Como en la crisis de 2008, en Estados Unidos vos tenías una garantía por depositante de 100.000 dólares. B. La subían a 250.000. B. Y si la hubieran tenido que subir a 2 millones, la subían a 2 millones. B. ¿Sabés lo que quiere? Al dentista le decís, con vos no es. B. Vos te sacás de encima el 98% de la cosa y actuás con el resto. B. ¿Y se hizo esto acá? B. Bueno, vos lo que tuviste son todas estas medidas que vos las mirás con ojo de permanencia y son una locura. B. ¿Qué quiero decir con eso? B. O sea, levantar la tasa a 40. B. Si yo te pongo una tasa, no tenés que ir a la facultad para darte cuenta de lo siguiente, yo te pongo una tasa a 40% anual y sigo insistiendo con esa estupidez de la meta de inflación de 15, me estás diciendo que en términos reales la tasa de inflación es 20 y tantos. B. Una locura. B. Tan elemental como 2 más 2. B. Una locura. B. Entonces, si vos creés que producto de la circunstancia esa tasa de 40 la tenés que mantener, ya estás pronosticando que en algún momento tenés un salto devalatorio, un salto inflacionario, porque eso no se puede pagar con esfuerzo humano. B. Bueno, entonces, esa es, digamos así, cortás la calle porque tenés un incendio, no 6 meses cortás la calle. B. O decís, feriado bancario, viste la gente que dice, bueno, que cierren los bancos. B. ¿Sabés cuántos jubilados y pensionados cobran por día? 350 mil. B. Así que en feriado bancario, 350 mil. B. ¿Y dos? 600 mil. B. ¿Y quién le decís? La cuenta tiene que abrir. B. Me siento en la peluquería, vos estás leyendo Macalla para reproducir lo que le dijiste al tipo que vino. B. Bueno, ¿va a venir el corralito, doctor Pablo? B. No tengo cómo saberlo. Ahora, en moneda local, no. Pero el tipo me dice moneda extranjera, no lo sé. B. Cepo. B. Porque la esencia del corralito, ¿sabés qué es? Que vos tenés depósitos denominados en una moneda que no es la que puede emitir el Banco Central. B. No estoy diciendo que va a haber una corrida con los dólares, porque el Banco Central tiene dólares y cosas por el estilo. B. Pero si vos te fijás, Caballo tiene que poner el corralito, como Islandia pone el corralito, como parcialmente lo puso, no me acuerdo quién, y en algún momento Grecia, cosas por el estilo. B. Los griegos no pueden emitir euros. Entonces, cuando hay una corrida con... ¿Qué quiere que haga? B. Eso no te pone claro. B. Hoy el precio de los depósitos está en moneda local. El Banco Central tiene peso para dar. B. ¿Y por qué decía Cepo otra cosa? B. ¿Por qué qué? B. Porque el Cepo es una restricción, el Cepo cambiario. El Cepo es una restricción para la venta de dólares. Yo voy a vender dólares, voy a comprar dólares, y entonces, además de tener los pesos que se necesitan al lado del tipo de cambio, hay una lista. B. Entonces dice, perdón Luis, ¿usted para qué quiere los dólares? B. No, porque mi mamá necesita penicilina. A ver, penicilina. B. Sí, claro. B. Y después, sí, claro. B. Y de repente vos vas y dices, no, ¿sabés qué? Me dijeron que en el Caribe hay unas islas fantásticas, entonces, islas Caribe, no, no hay. B. Chau. B. Entonces, cuando yo te restrinjo la compra de, la venta de dólares por parte del Banco Central, para algunos usos, automáticamente vas al sustituto más cercano. A mí, yo siempre digo, a mí me encantaría que cuando pusieron el Cepo la gente dijera, no puedo comprar dólares oficiales, voy a comprar los libros de Pablo. No, qué lástima. B. No pasó, no ocurrió. B. Entonces la gente salió de ahí y se fue a la cueva de al lado. B. Escuchame una cosa, dijiste algo que me gustó, que le decía el señor de la peluquería, hay que ganar tranquilidad. B. ¿Cómo compras tranquilidad hoy? Al laburante, al empresario, dice, che, yo tengo, ¿a dónde está? ¿Dónde venden tranquilidad? B. Si fuera fácil, artículo 1, tranquiliza 0. La primera cosa que vos le tenés que decir a los funcionarios, dejen de decir pavadas. B. ¿Podemos dar nombres a lo que están diciendo? B. Sí, no de funcionarios, te digo ideas, no de funcionarios. B. A ver, dame las pavadas que dices. B. La tasa de inflación está bajando, no es cierto. No diga más. B. Mantenemos la vigencia de la pauta de alquilismo. No diga más eso. No diga más eso. Entonces, diga cosas que yo, que estoy en la calle, diga, sí, puede ser, puede no ser, etc. D. Duhovne, en la conferencia de prensa que hizo el otro día, dijo, a mí por qué me miran, che. Yo dije que iba a tener el déficit primario como porcentaje del PBI, 3.2. Yo lo tengo en 2.7, gracias, felicitéme, che. Y además, tanto estoy seguro que ahora voy a poner 2.7, gracias. Hasta ahí va fenómeno. Ratifica la pauta del 15% y vos le dices, Nico, ¿qué te pasa? Y la otra es que me explica lo que está pasando por la crisis internacional y por la irresponsabilidad de la oposición. Y vos tenés que decir, ¿no te olvidaste de nada? El ejemplo que siempre pongo, porque es fantástico. Imagínate un historiador ruso que llevado por el entusiasmo aparecen dos hechos. Es sabido que ni Hitler ni Napoleón pudieron conquistar Rusia, ¿no es cierto? Entonces el tipo enardecido por el nacionalismo te explica ese hecho porque las Fuerzas Armadas Rusas son una genia y el pueblo ruso tiene una capacidad de sacrificio y se olvida el invierno. Claro. Y el invierno nuestro es la acción del gobierno. Y tenés que poner. O sea, vos hiciste algo para que esto pase. Pero evidentemente, porque si no, llegaríamos a la conclusión de que hasta hace 3 semanas venía un fenómeno. Fíjate vos qué interesante. Dice, no, porque fíjese que como pasó lo que pasó en Estados Unidos, cayeron las monedas no sé cuánto. Pregunta que vos te tenés que hacer. ¿Me podés decir por qué frente al mismo estímulo la moneda argentina cae más que las otras? Algo pasa del lado interno. Y esto me trae a la crisis mexicana del 94. Guillermo Calvo siempre aclara, yo no anticipé el tequila sino la crisis mexicana del 94. La crisis mexicana del 94 inaugura que la crisis en un país en medio de desarrollo pega en otros. Porque antes eso no existía. Cuando Argentina tuvo una crisis del 62, el resto del mundo ni se enteró, cosa por decir. Pregunta. ¿Por qué la crisis mexicana del 94 golpeó más a Argentina que otros países? Y porque la situación interna estaba mucho más jugada. Estábamos en recontra ganador, ya que lo mencionaste a Cavallo. Pero Cavallo, el Fondo Monetario, como buen burócrata y conservador, no vendijo el plan de convertibilidad hasta que se dio cuenta de los resultados. En abril del 91 no estaba. Vino a mediados de junio. Entonces después Cavallo, ¿qué es lo que hace? Hace un programa con el Fondo Monetario y en vez de ser un stand-by como el que dicen que están negociando ahora, uno de facilidades extendidas, refuerzos estructurales. Era más plata. Las últimas dos cuotas del 94 le dijo Cavallo, no, no las quiero, porque así puedo seguir haciendo lo que quiera. Fenómeno. Viene la crisis mexicana, viene el tequila y naturalmente vuelve. Fue. Fue. Y el Fondo Monetario le dijo, bienvenido. El Fondo es una institución, no se va a pelear con nadie. Nunca te va a decir nada. Va a jugar diplomáticamente. Pero anota, va anotando. Va anotando y te va a decir, esto me gusta más, esto me gusta menos, no te va a dar toda la plata en efectivo, no te va a dar toda la plata en contado. Los últimos acuerdos te los daba en cuotas. De la misma manera que cuando en los viejos tiempos, vos sos jovencito, en los viejos tiempos, cuando vos sacabas un crédito del banco hipotecario, el banco hipotecario decías, ¿cómo no, joven? Primera cuota tal cosa. Con esto usted hace los cimientos y levanta las tres paredes. Vamos a mandar a un inspector a ver si lo hizo. El tipo firmaba, segunda cuota, tercera cuota. Eso va parciendo. Exactamente va a ser eso. Me gustó esta cosa de que, está bien, hubo una crisis, la tasa a Estados Unidos, pero impactó mucho por una debilidad interna. Sin irnos a la enfiteusis de Rivadavia. Porque cuando vos le preguntás a alguno de los que son políticos, la herencia, y llegamos hasta Rivadavia prácticamente. ¿Qué se hizo mal en estos dos años para llegar a esto? Ah, qué mal. Yo todo eso se lo dejo a los historiadores. Lo que está claro es que cuando alguien dice, bueno, no nos hablemos mal del pasado, depende. No, no, otra gradualismo, depende. A mí me gustaría que alguien hiciera un gráfico muy sencillo, lo voy a hacer en el aire. Acá ponemos el tiempo, acá ponemos precios y tarifas. Arrancamos con el abandono de la convertibilidad, cuánto subieron los precios, cuánto eran las tarifas. ¿Por qué? Porque si como dicen algunos entendidos, en materia eléctrica, en diciembre de 2015, vos cubrías con la tarifa, digamos, 15% de los costos, el aumento brutal es gradualismo. Entonces no juguemos con las palabras. O sea, voy de vuelta. Porque en el 2015 yo pagaba un servicio que solo era el 15%, el 85% era subsidio del Estado. Efectivamente. O sea que vos decías, aumentar para cubrir ese 85% no es brutal, no es dramático, es tratar de poner a tono con lo que pasó. Empezamos por decir, este es el tamaño del problema que tenemos, segundo de alguna manera lo vamos a financiar. Ahora, hasta hace tres semanas, antes de este susto, vamos a ver qué pasa, no, no se puede doctor, fíjese. Mi ejemplo preferido, algunos ya me tienen, dicen, no, basta con esto, la subes. Yo soy un tipo de mucha guita, acá tengo la sube, te seguís cruzando la capital federal pagando un poquito más de 9 pesos y acabo de tomar un cortado en el bar donde paro, 50 pesos. Algo no anda. O hay que ir a la facultad para hacer cuenta. Los cordobeses por el mismo trayecto pagan 16. Decímelo a mí que soy rosarino. O rosarino. Nadie me va a explicar a mí que el ingreso por habitante de los rosarinos de los cordobeses es tan alto que ustedes pueden pagar eso y nosotros no podemos pagar. Es un chiguiste. ¿Quién es el ministro de Economía? ¿Es Dujovne? Es difícil saber eso, es difícil saber. Pero eso se va a plantear ahora cuando venga la misión del fondo, ¿sabes por qué? Porque alguien de la misión del fondo, che, perdóname, y sobre esto, ah, sí, habla con Joaquín, habla con Pedrito, habla con esto. Entonces el tipo va a decir, perdón, vengan todos juntos. O uno. O hable uno en nombre de todo, algo va a pasar. Ahora, seamos claros, el presidente de la Nación es Mauricio Macri. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me puedo quedar afónico diciendo, mirá, presidente, tenés un problema. Gracias, Juan Carlito, ya te escuché miles de veces, pero yo estoy muy conforme con esto. Por eso, yo no le estoy diciendo hoy al presidente que unifique. No, lo que le estoy diciendo es, para negociar con el Fondo Monetario, si usted quiere seguir haciendo con estos dominitos, cosas por estilo, etcétera, etcétera, se tienen que juntar en serio. Es decir, hay que juntar los pedacitos, hay que hacer congruente, porque lo que el conjunto de ministros y funcionarios le tiene que decir, al que escucha del Fondo Monetario tiene que hacer una cosa congruente. No puede ser que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, etcétera. No me da la plata el fondo. Ah, te la va a dar. Bueno, poné el que no te la da, mueve. Si no te creen los que tienen pesos, vas a tener que hacer más cosas. O otro tipo de barbaridad, otro tipo de acción directa, referido a algunos títulos públicos, letras o cosas por el estilo. No se entiende eso, contame eso. Sí, lo entendiste. No. Bueno, escúchame una cosa. Y no estoy haciendo un pronóstico. No, la opción la puse yo. No, digo, no estoy haciendo un pronóstico. Pero todo el mundo me dice que la semana que viene no sé qué pasa con las LEVACs. Se vencen 600. Vencen y bla, que yo cuento, etcétera, etcétera. Dios no lo permita. De repente vos imaginate que vence, no sé qué porcentaje, bla, que yo cuento, y están todos haciendo fuerza. ¿Y va a entregar efectivo? Puede ser. Déjame ir para atrás. En la última semana de 1989, un conjunto de depósitos a 7 días en peso fueron convertidos en bónex. ¿Te acordás? Me invocaron a mí también. Muy bien. ¿Te acordás? Alguien podría decir, jefe, perdóneme, si usted hace un plazo fijo a 7 días, donde le prometen una tasa en peso que es absurda, y encima 4 los 7 días, son... Jódase. Herman, por las dudas, pongámosle Herman González, ministro. Pero por lo que sea, por lo que sea, lo transformaron. No sé, no estoy diciendo que sea una opción y si lo están estudiando o no lo están estudiando, etcétera, etcétera. De cualquier manera, para el vencimiento de la semana que viene, esos fondos no están. No están. Con lo cual, la acción de complementar todas estas cosas, estos rinquete, con acciones directas, es una cosa que es perentoria. No es que ahora tenemos que esperar la negociación con el fondo del punto de vista, digamos así, interno. Ahora, desde ese punto de vista, mi querido Luis, yo no sé hoy, pero te digo, hasta hace dos semanas, vos escuchabas a un líder político del oficialismo de la oposición, acá no hay miedo. Cuando vos decís, che, mirá, yo te digo, si vos tenés un esquema basado en que necesitas 30 mil millones de dólares por año, este año 30 mil millones, en el que viene 30 mil millones, algún día los acreedores te van a decir, basta, Juan Carlito. Y además de eso, pueden pasar cosas, porque ahora el señor Trump se va a juntar con el líder y no sabemos qué va a pasar, digamos, esas cosas. Vos decías eso y te miraban, decían, no, para... Qué pesimista. Neoliberal, claro, la rueda, vos no lo querés amar. Las cosas que escuchaba. Hoy hay un poco más, digamos, de susto. Se asusta, digamos, ¿tomaron nota? Vamos a ponerlo desde el punto de vista del resultado. ¿Por qué? Porque las conversaciones tienen que ser en serio. Cuando yo veía al presidente de la nación que se reunía con todos los gobernadores y salían todos sonrientes, yo digo, esa reunión fue al cohete. Porque vos lo que tenés que esperar es que una reunión entre el presidente de la nación, los gobernadores, los gobernadores con los intendentes, que yo aguanto, sean duras, salvajes, porque lo que estamos discutiendo es una cosa elemental y no es de ideología, y es que los recursos son escasos y tienen usos alternativos. Sí, pero eso es muy mala onda, porque no se pueden dar malas noticias. Sí, también de acuerdo. Entonces uno dice, ningún problema, sigá y algún día chocás. Como me dijo ayer un colega tuyo, los gurús de la imagen ganan elecciones pero no pueden gobernar, o sea, porque gobernar es otra cosa que gana elecciones. Esto, quien tiene la responsabilidad ejecutiva, en el animal es suelto en 2016, me inmortalicé cuando dije, el que gana una elección se jode. Cuando votas en la oposición, toma dos, vos viste las barbaridades que escuchás, hay que retortar las tarifas, ¿por qué no regalamos la energía y no nos tomamos el trabajo de cobrar? Cualquier cosa. Ahora, si esos mismos tipos tuvieran hoy la responsabilidad ejecutiva, probablemente trabajarían de otra manera, sobre todo si te quedaste sin stocks. Mientras vos tenés stocks, rompes el chanchito y dale. Ahora, cuando terminaste... Es opinión, digamos, parecía que Macri, cuando llegaba, tenía nota de esto que vos estás diciendo y sin embargo, siguió diciendo, desde la inflación va a ser del 15%, no estamos en una situación... No es crisis, lo escuché al Ministro de Economía, anoche el Ministro de Finanzas de Caputo dijo, no hay crisis. Miren, yo no le doy ninguna bolilla a los pronunciamientos de los funcionarios, porque los funcionarios tienen que decir eso. ¿Hay criterio de verdad o no hay criterio de verdad? Cuando, lo único que en el plano político, ¿cuál es la noticia política? Que Monzó dijo, che, no voy a ser candidato. Esa es la noticia, porque que a mí me digan, no, nosotros vamos a ser candidato. Gracias. Nos vamos a reunir, vamos a ver, tenemos 200 economistas. El calendario electoral del año que viene es clarísimo. En octubre vos tenés elecciones, en agosto vas a tener paso y en mayo vas a tener integración de listas. Hasta el último momento no hay ningún incentivo para mostrar las cartas. Entonces, la noticia es Monzó. La noticia es Monzó, porque vos decís, de la misma manera que la noticia el otro día es Carrió Cornejo, que dice, escúchame, vos sos parte de una coalición, metete en privado y agarralos a trompadas a los tipos, no en público. Uno Cornejo. Entonces, esas son las noticias, ¿entendés? Por lo demás, bueno. Pero digo, vos que lo has dicho mucho, lo votaste, lo volverías a votar, o sea, con este background de lo que estás diciendo. ¿Es el mejor equipo de los últimos 50 años? No tengo la menor idea. Eso habría que hacer un estudio detallado y no me calienta. La verdad no me calienta. No te calienta. No. ¿Ves, digamos, quién ves con más uñas de guitarrero para sentarse con el fondo? Cuando venga el señor Juan Carlitos de Pablo en nombre del fondo. Estos son los integrantes, estos son los ministros, estos son los funcionarios, esto es lo que hay. Remángense. Lo que digo es, no tomen una actitud política. Es decir, como Macri habla con la señora Lagarde, la invita a tomar... La señora Lagarde, lo digo con todo respeto. Estuvo hace un mes acá, ¿te acuerdas? Fue accidental, porque en realidad vino una reunión del G20 a nivel ministerial. No dejó estupidez por decir. Estaba asombrado de todo lo que habíamos hecho, ¿te acuerdas? Cuando le dijeron, bueno, gradualismo. No, qué gradualismo, qué ellos van. Yo decía, pero no hay un tipo del Fondo Monetario que le dé una paginita con los números elementales. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Callarse. Yo no digo... Tampoco ser mala onda, pero por lo menos no decir nada. Mirá, Alan Grispan, titular del FED, perdón, del Banco Central de Estados Unidos, en su memoria cuenta una anécdota que es genial y dice lo siguiente. Dice que el tipo estaba laburando y entonces llega un joven que se incorpora al directorio y le dice, Mr. Sherman, le dice, me están invitando acá de canales de televisión, de algunas universidades, ¿cuál es la política comunicacional acá en la institución? Mira, pibe le dijo este, le dijo, si podés no vayas, si vas no hables y si tenés que hablar no digas nada. Él hacía eso, él iba al Congreso de Estados Unidos porque la legislación le decía eso una o dos veces por año, a emitir sonido, emitía sonido. No decía nada, vos lo leías, no dijo nada. Estaban todos, ¿qué dijo, qué no dijo? Vamos a todos los lugares comunes que se están escuchando, que vamos a decir, son cansadas. ¿El fondo te va a pedir que aumentes la edad jubilatoria? El fondo no te va a pedir, el fondo primero te va a escuchar, el problema es qué es lo que le vas a decir. Déjame poner un ejemplo histórico muy importante. El presidente Ilia tuvo un equipo económico que lo sacó del Partido Radical. En ese equipo económico había un tipo particularmente notable, que era el presidente de Banco Central, Félix Elizalde. Félix Elizalde, en un reportaje que yo le hice en el Teatro de la Cuba en el año 79, contó lo siguiente. Él lo fue a ver al director gerente del Fondo Monetario en ese momento, que era Schweitzer, si recuerda bien. El fondo en ese momento le gustaban los tipos de cambios fijos, estamos hablando de la década del 60, y Félix Elizalde le dijo, mire, nosotros queremos hacer el crawling peg, es decir, queremos modificar el tipo de cambio en función de la diferencia de la tasa de inflación interna internacional una vez por trimestre. ¿Sabes lo que le dijo Schweitzer? Inténtelo, si le sale bien yo lo apoyo, y si no volvemos a hablar. Lo hizo, le salió bien, lo apoyó. ¿Qué quiere decir con esto? Vos vas con la propuesta... Lo que quiero decir con esto es preparate. Si vos vas con grandilocuencia, con produrgo, el otro te va a mirar y decir, eso te hace. ¿Estás preocupado? ¿Notás como que hay demasiada grandilocuencia, pero y menos propuestas? Hasta ahora, hasta ahora, y todos los debates son todos totalizadores. La reforma laboral, según algunos, si no sale la reforma laboral morimos todos, y según otros, si sale la reforma laboral morimos todos. Morimos todos. Al cuete, vos decís, me puede explicar, me da la letra chica, ¿de qué estamos hablando? Bajo el concepto inicial que dijiste, no hay que darle bola a lo que dicen los funcionarios, al principio dijiste, habla Peña y ¿qué te pasa? Nada, ¿quiere que te diga algo? Con el mayor lo respeto, no siempre lo escucho. ¿Y se habla Quintana? Depende de lo que diga, yo puedo mirar, yo me levanto a la mañana, miro los ojeos diarios, leo y puedo prestar atención a algunas cosas. Puede que no me diga nada o que digan estupideces. Ratificar la pauta es una estupidez, entre paréntesis. Ahora todo el mundo se arranca la vestidura por la famosa conferencia de prensa el 28 de diciembre. Ahí el problema no es, Sentado, Sturzenegger, hay la clave, es que la meta de inflación es una ridicule conceptual, los números que habían puesto para 2017 no se cumplieron, los números que tenían inicialmente para 2018 eran ridículos, y el 15 también es ridículo. ¿La clave cuál es? La clave, muchachos, vos que tienen que hablar de confianza, sí, planteen algo plausible. Pero digo, ¿es normal en otros países del mundo que el titular de la Reserva, del Banco Central, se siente con el presidente y sea presentado como el equipo económico? Mirá, el ejemplo es Estados Unidos, donde vos tenés el presidente del Council of Economic Advisors, tenés el secretario del Tesoro y tenés el FED. Yo no sé si se juntan, que están comunicados y hablan, obviamente. Pero además hay otra cosa fundamental. En Estados Unidos no hay nada que corregir, y acá tenés una agenda de corrección fenomenal. Mirá lo que pasa en Estados Unidos. La coyuntura anda sola. Trump se ocupa de la estructura. Trump es un presidente que dice, Detroit, yo me acuerdo cuando era chico, Detroit y ahora es otro Detroit. Y los vamos a joder a los chinos y esto, y vamos a elegir modelo del muro con México, ¿viste? Hace toda esa cosa, mientras, entre comillas, la economía funciona. Los subterráneos funcionan. La tasa de desocupación de Estados Unidos está bajo el 4%, está en el mínimo de no sé cuántos años. Y Trump va a decir gracias a mí. ¿Qué gracias a vos? Funciona. Entonces se puede dar algunos lujos. La agenda argentina es una agenda muy diferente. Es una agenda muy diferente. Entonces, en ese contexto, yo tengo lo que se llama dominancia fiscal, y resulta que no, el Banco Central es autónomo, fíjese, como si yo no sé Sturzenegger, pudiera hacer cosas independientemente del resto de las cosas. Es una peligrosa ficción. Pregunta torpe, pero trato ese gráfico. Yo voy a pedir dinero, y voy, y me nombran a mí, para que yo negocie con el fondo. Le digo, usted garantice los 30 mil millones, vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Me lo dan? Que te van a dar. O sea que... Pero no se lo cree nadie. El tipo te va a mirar, ¿sabes? A ver, Luis, a ver con qué cara me lo decís. A ver. Quiero ver. Vos tenés que tener cara para decir eso. Delante de un economista. Porque vos, con el mayor de los respetos, vos vas a la voz, decís cualquier cosa, y te aplauden. Y viene, ¿no? Vino acá el señor Rajoy el otro día, ¿no? Y seguridad jurídica. Hay algunos juristas que me dicen, ¿este qué le pasa? ¿Entendés? Entonces, hay un mundo, y los funcionarios tienen, por favor, que lean. Cuando van a esos lugares, cuando van a Harvard o cosas por el estilo, los aplauden, ¿entendés? No tiene nada que ver con la toma de decisiones. Ahora lo que estamos hablando es de la toma de decisiones. Entonces, se van a juntar los cinco o seis economistas que van a venir y te van a mirar la cara y decir, pero ni vos crees lo que estás diciendo. Así de fácil. Salvo que el planteo sea plausible, pero lo quiero ver. Pero insisto. Técnicamente irreprochable. Pero insisto, insisto. El fondo no sabe nada que no sepamos nosotros. Vienen con las prevenciones propias de quienes en el pasado los estuvimos jodiendo. Y no vas a ver a ningún burócrata del Fondo Monetario que arriesgue su carrera para hacer suyo un programa que tiene, por ahora, una serie de cosas raras. No, acá sabés que hemos descubierto la polvo. Tenemos ocho ministros, no hacemos esto, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Ah, ustedes no pueden, no pueden, no pueden. Sí, pero igual te doy la plata. Es difícil de creer. Es increíble porque yo siempre que escucho esto me sorprendo, porque digo, nos enojamos con la realidad. La Argentina tiene una economía bimonetaria. Tenemos debilidad por el dólar y hay que salir de esto. ¿Escuchás esto? Entonces, Brasil no piensa en dólares, México no piensa en dólares. Los brasileños no son idiotas. Los brasileños no piensan en dólares porque la tasa de interés que le pagan a la ahorrista nunca estuvo groseramente por debajo de la tasa de inflación. La historia argentina de Perón para acá es el castigo sistemático del ahorro en pesos. Te puedo hacer la historia, no tenemos tiempo, tac, 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 tac. Entonces, el argentino usa el dólar como reserva de valor, usa el peso como unidad de cuenta y usa el peso como medio de pago. Es más que interesante lo que está diciendo. O sea, te va a parecer que yo descubro la pólvera, pero lo decís muy bien. O sea, desde la época de Perón en adelante, ahorrar en peso era mal negocio. Pero escúchame una cosa. Yo nací el 25 de noviembre de 1943. Digo, anota para mandarme un regalo el 25 de noviembre de este año. Muy bien. Antes de que yo cumpliera un mes, un hermano de mi mamá, que fue mi padrino de bautismo, salió corriendo a la caja de ahorro y me abrió una cuenta de ahorro. Las famosas libretitas. Yo tengo la libretita de la caja de ahorro. ¿Te acuerdas? La que consultábamos. La estampilla, cosas como estas. Un día, en la casa de mi vieja, la encontré y se la cuenta. A precio de hoy, este hombre debe haber puesto a ponerle 250 dólares, que era una fortuna para los ingresos de mi familia. ¿Estamos acordados? Se lo llevó la inflación. Ahora, después de Perón, tenía una tasa de interés que te pagaba 2% anual, o 3, no me acuerdo, con una tasa de inflación de 25. Después vino el fogonazo de, digamos, de Frondizi. Digo... Sí, sí, groseramente. Digo, el Rodrigazo, la Hiper de Isabel, hablamos del plan Bónex, todo, sistemáticamente. Con lo cual, los argentinos, tenemos un valor que se llama el ahorro, pero un instrumento que es diferente de cualquier otro país. Y solo usamos el peso como unidad y intercambio. Imagínate vos, que yo tengo tres nietos, que le dijera a mis nietos, no se preocupen, porque el día que ustedes nacieron, yo le hice un plazo fijo en pesos a los 18 años para que ustedes tengan plata para la universidad. ¿Qué van a decir? Pobre abuelo. Te declaran cenir. Claro. Si van a la justicia, te declaran... Sí, si la academia deciden ser económica, deciden ser un gran economista, pero la verdad es un tarado. Hay que... Hoy lo escuché. Hay que dolarizar la economía argentina, hay que hacer la gran Ecuador. Ni una cosa ni la otra. No. Es culturalmente una estupidez total, es una barbaridad. Esto se discutió en el momento de comenzar la convertibilidad. Las alternativas que vos tenías en la convertibilidad eran, ¿le damos una chance al peso, sobre la convertibilidad, o dolarizamos? No tenemos ninguna consideración, ni política, ni cultural, para hacer una cosa así. Sería un zafarrancho fenomenal. Lo que hay que hacer es trabajar en cosas, digamos, absolutamente concretas. Argentina es bimonetaria. Tenemos una cultura donde vos vas acá al café de la esquina, pagás con pesos, y si tenés que... Imagínate que vamos al café de la esquina, le digo, ¿cuánto es? 23 pesos. Le das un dólar, el mozo dice, gracias, no se espanta ni nada. No hagamos una cuestión, digamos así, de eso. Otra cosa que tenemos que decir. Tener los fondos adentro y afuera del sistema no es una cosa geográfica. Tengo una cuenta en las Islas HL, usted está afuera. Tengo la plata en el colchón. Usted está adentro. No, eso es geografía. Acá la cuestión es si lo tenés adentro o afuera. Y la razón que tenemos, por la cual tenemos las cosas afuera, tiene que ver con vos no confías, volvemos al tema de la confianza, no en este gobierno, sino en el Estado. Señor Aranguren, lo que dijo, en sí mismo es una barbaridad, pero es totalmente comprensible. Y esa es la tragedia. Y de una sinceridad que a eso se la rescató. Pero lo que el tipo dijo, ¿sabés lo que el tipo dijo? Lo que el tipo dijo, mira, yo formo parte de este gobierno y este gobierno le creo, pero al próximo no lo sé. Esta es la tragedia. La lectura no es que es desgraciado. La lectura es, esta es la tragedia. Cuando vos cometiste tanto pecado en el pasto, no hay pasado en contra. Entonces, restablecer la credibilidad demora mucho. Entonces, hay cosas que no hay que intentar. No sé si va a pasar, pero que yo me imagino que sea difícil. Teléfono, hay el celular que dejaste afuera. Casa Rosada, como decía Tato Pink House, Valcarce 50. Juan Carlitos, ¿qué tengo que ofrecerle al fondo para que me den la plata? Es el presidente el que te habló. Lo que acabo de decir. Mauricio, agarrá todo tu equipo y le decís, muchacho, en latín, no porque soy un presidente, me dejan de joder. Entonces, cada uno va a poner su puntito, me van a juntar todo esto, lo van a hacer congruente. no puede ser que el ministro vete, el ministro vete, el ministro vete, el ministro vete, ¿cuánto? Practiquen, y van a operar la misión. Porque lo que tenemos que hacer es convencer a un conjunto de personas a los cuales nosotros los fuimos a buscar para que nos prestaran plata. No es que el fondo dice, tengo para ofrecer, y vos, ah, puedes. No, 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 vos fuiste al fondo. Entonces el fondo dice, vos viniste, por algo, decime por qué viniste. Aparte es ridículo, yo mañana voy a pedir un crédito a un banco, yo no fijo las condiciones. El caso de los países con el fondo es una negociación. Es una negociación. La otra cosa, la señora Lagarde no es, no es una monarquía. No, ahí vos tenés un conjunto de personas y van a discutir. Yo digo, dentro de ciertos límites hay cosas para negociar. Dependiendo de la seriedad con la cual vos hacés tu planteo, lo tengo que decir, puede ser, puede no ser. Si el planteo es técnicamente ridículo, no va a pasar. La otra vez que ya viniste ya te hice la pregunta más existencial y demás, te la hago más, más prosaica. ¿Salimos de esta? La vida sigue, mi querido amigo, así que vamos a tener momentos mejores, peores, iguales, que yo cuento. Lo que no tenemos que hacer es demandar ser un país estable, previsible, para seguir viviendo. No es así. No es así. Sería mejor chocolate por la noticia. Pero lo que uno dice, mira, la mayoría de la gente que nos está escuchando se va a levantar mañana a ver cómo le encuentra la vuelta. ¿Sabés quiénes son mis héroes? Mis héroes son los tipos que cuando se levantan a la mañana no saben cómo le van a dar de comer a la noche a su familia, el tachero, el mozo, cualquiera, el comerciante, grande, pequeño, cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Esos tipos hacen preguntas muy concretas. ¿Vos crees que un tachero hoy le preocupa a la elección de 2019? ¿A quién le importa? A mí algún periodista me llama y dice, usted, doctor, como decía Guido Vitela, y lo voy a decir en latín, Guido Vitela tiene una frase que me encantaba, decía, para decir pelotudeces hay que poner cara inteligente, siempre, ¿no? Entonces, los periodistas impostan la voz encima, doctor, ¿usted cómo ve el último trimestre de 2019? Flaco, yo no veo la semana que viene, esto es así. Ahora, no es la vida que se termina, ni cosa por el estilo, etcétera. Es una lucha continua donde vos tenés el esfuerzo de uno y tenés también el insumo que te viene de la política. Está bien, pero digo, el tachero, el que no sabe de verdad si le va a demorfar a los hijos a la noche, ¿está en condiciones de agravar esta preocupación con esto que está pasando? Digo, ¿la puede llegar a pasar peor? No sabemos, la vida es cíclica, siempre tenés momentos peores y momentos mejores, o no, mirá para atrás, siempre tenés momentos peores y momentos peores. Yo me acuerdo de un familiar mío en 1980, último año de la tablita de Martínez de Dios, me dijo, peor que así no podemos estar. Yo dije, anotala esa. No, pará. Tampoco termina la vida, la vida sigue, uno es de acá, porque la otra es agarrar y decir, bueno, migrá, suicidate, no, la nueva, vamos, a lo que venga. Pero son 7, 8 años y otra vez, 7, 8 años y otra vez. Sí, no es matemático, porque tenemos de todo. Viste que hay gente que dice cada 10 años tenemos una crisis, si yo te muestro tenés crisis, cada 7 años, 2 años, 3 meses, cosas por el estilo. Me hace recordar una de las loutiers, había una de las loutiers genial donde un tipo que hacía de inspector de policía lo agarra a un tipo y le dice, perdóneme, ¿qué estaba haciendo usted el 2 de enero de 1980 a las 3 de la tarde? Y el tipo le dijo, estaba tomando whisky en lo de Harvey. ¿Cómo lo sabe? Siempre estoy tomando whisky. Maravillosa. Escúchame, alguien quiere leer Economía tuya y dice, este tipo es un capo, esto lo estoy diciendo yo, este tipo es agradabilísimo, esto lo estoy diciendo yo y este tipo da ganas de leerlo. ¿Qué te leo? Por empezar, la Coluna de la Nación donde con pretexto de, me acusan de espiritista porque le hago entrevistas a muertos, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces ahí combino cosas de actualidad que se levantó y si no, alguno de los, digamos, de los libros míos. ¿Y qué? El de historia, el libro de historia. El libro de historia. El libro de historia. Estoy terminando un libro sobre política económica donde estoy poniendo en un solo texto medio siglo de experiencia para enseñar a la gente, a los alumnos, pero a la gente cómo se trabaja en política económica. Mi imagen es así. Si vos te querés dedicar a la política económica, vos tenés que pensar en el médico que está en la guardia de un hospital. El médico que está en la guardia de un hospital. Primero, no elige ni los pacientes ni la cantidad de pacientes en nada. Le caen. Primera cosa. Segundo, le caen un conjunto de tipos. El tipo tiene que tomar decisiones rapidísimas, con poca información, a gran velocidad, rodeado de familiares y amigos que lo putean, digamos así, nadie lo felicita, cosas de estilo. Algunos le pegan, algunos le pegan tiros. Si vos no aguantas eso, no te dediques a la política económica. Pero entonces, le digo, si no te vas a dedicar, no opinés. Porque acá lo que tenés en televisión, en radio, es un conjunto de tipos que en su vida adoptaron esta política, pero dan unas cátedras bárbaras, unas lecciones, cosas por este tipo. Escuché a un economista que no importa quién, no había que ir al foto. No hace falta. Mirá, rara vez los gobiernos adoptan una decisión como esta simplemente porque se levantaron y le dolería la cabeza. Es difícil. De repente me falta información. En general, cuando vos le decís la historia, no hay hechos autónomos. Viene concatenado. Una cosa que me dijeron ayer a la noche es que uno de los ministros que está muy cerca del tema mercados internacionales dijo, se nos cerraron los mercados el viernes. Si eso es cierto, es una explicación plausible. Por eso, por eso, claro. Yo he aprendido muchísimo, yo he aprendido muchísimo cuando veo una decisión que yo digo, yo no lo hubiera hecho. Antes de decir qué tarado el tipo, digo, no me estará faltando algún dato. Muchas veces te falta algún dato. En general, los políticos, los que se posturan o los que gobiernan, ¿son burros en economía? No burros. Hay gente que tiene problemas de piel con la economía, Alfonsín era uno, digamos así. Otros tenían, Menem tenía de piel el ABC de la economía, la tenía, hijo de un mercachifle, sirio, todas las historias que hay, cosas por el estilo. Ahora, volvamos al tema de Alfonsín, ya lo acabo de decir. Alfonsín tenía una meta fundamental que era, yo quiero terminar el periodo. Y de hecho, lo terminó. Esto que se fue, eso es una pavada, eso es una pavada total. Y empezó un régimen democrático que lo seguimos, le saco el sombrero. Lo nombra a su gran amigo, Bernardo Grispun, y en febrero, esto es diciembre del 83, en febrero del 85, le dice, Bernadito, te quiero mucho, pero pícátela. ¿Por qué? Porque él veía que en noviembre del 85 le venía el primer test electoral. Argentina a los dos años cambia, la mitad de los diputados, la tercera parte de los senadores, etcétera, con las reglas de ahora. Sí, sí, antes era seis, seis cada dos. Viene su ruiz, plan austral, junio, y termina ganando. Nota de página importantísima. El día que entra su ruiz el 18 de febrero del 85, no tiene el austral en la cabeza. El día que el mingo empieza su ministerio de 1991, no tiene la convertida en la cabeza. ¿Cómo es la evolución? La evolución es así, el caso de su ruiz está clarísimo. Dice, vamos a hacer lo mismo que Gris Pum, de manera más prolija. Y a fines de marzo dice no, y empiezan a elaborar el austral. Escucha, para que no se lo vaya, porque se me termina el tiempo. ¿Y Mauricio, cómo es con la piel y la economía? No, yo diría, yo prácticamente no lo conozco, cosa por el estilo, no parece ser ningún negado con la economía, es ingeniero de alma, lo cual es una gran cosa, entre paréntesis. Pero probablemente no tiene una idea macro, que es la que tenemos los economistas en la sangre, ¿entendés? Vos te das cuenta, el presidente habla de infraestructura y los hogares brillan, le habla de... y otras cosas. Está bien. Pero, no sé, yo no lo conozco mucho, no me parece que sea un tipo de esquivar el bulto, digamos, ni cosa por el estilo, pero él tiene que percibir, digamos así, la naturaleza del problema para ver cómo actúa. Bueno, hagamos un numerito que hacemos siempre que te veo y terminamos. ¿Cuánto va a estar el dólar? Coma 32. ¿Eh? Y te dije los decimales, me faltan los enteros, estoy calculando los enteros. Coma 32. Siempre un placer verte. Gracias por venir. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta mañana. ¡Gracias!